Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Quiero ver como pasa el tiempo Y la alegría anula el sufrimiento Quiero saber que en esto estoy en lo cierto Quiero aprender de los pasos del maestro Quiero ser como la luna e ir creciendo Quiero cantar hasta quedarme sin aliento No poder parar hasta acabar enloqueciendo Ir poquito a poco para seguir aprendiendo Y no, no me quedo sin voz Sigo cantando, sigo tomando el control Mantengo la calma y voy prestando atención Para no perder el hilo en cada explicación Sigo consejos, no me asemejo a cualquiera Que me diga que soy la copia barata de uno de ellos No hay presupuesto, y por supuesto Que voy a apostar siempre por cumplir todos mis sueños Es rastravo, no hay delgado connection We're joining to join so put it on and pay attention You're listening the best and badest combination Yes my rast of people the badest combination Nunca hubiera imaginado Estar del sonido enamorado El poder escucharlo a diario Con el fiel friend Roe delgado Quiero ver como pasa el tiempo Y la alegría anula el sufrimiento Quiero saber que en esto estoy en lo cierto Quiero aprender de los pasos del maestro Quiero ser como la luna y el creciendo Quiero cantar hasta quedarme sin aliento No poder parar hasta acabar enloqueciendo Ir poquito a poco para seguir aprendiendo Lo siento fresh fuera al estrés Bajo para la calle porque le dejo de llover Llegué a donde no quise nada me pudo detener Hay tanto mundo lo que quisiera conocer Primero viaja la música de forma veloz Recorre fronteras lo hace en forma precoz Y es así, así es La magia nuevamente vuelve a envolver Hay que poner evasión en todo lo que tú crees Creyendo en ti mismo nada te va a detener La esperanza lo último que debes de perder La batalla la que debes de vencer Es duro fracasar pero lo más duro es no intentarlo Mirando para arriba nunca la mire para abajo Te guían desde lo alto y siempre estás acompañado Recuerda que lo vas a lograr Davo Quiero ver como pasa el tiempo Y la alegría anula el sufrimiento Quiero saber que en esto estoy en lo cierto Quiero aprender de los pasos del maestro Quiero ser como la luna ir creciendo Quiero cantar hasta quedarme sin aliento No poder parar hasta acabar enloqueciendo Ir poquito a poco para seguir aprendiendo Dibili pa' mi, dibili, dibili di biliравствуйте, eh Valencia, Barcelona, conexión Ruedelgato, rasdabo